Bueno, empezamos con la desconexión oficial del teléfono UAV IP30 Elite que después de unos dos años de uso, no me acuerdo exactamente cómo y unas treinta y pico caídas ha quedado así Esto es la pantalla Desde el primer momento este móvil ha funcionado perfectamente era muy bonito, por eso no le puse funda ahora ya sé que hay que ponerle funda y mucha potencia, batería perfecta y precio fenomenal, aparte que tenía 128 gigas de memoria ¿Qué pasa? Yo siempre digo que ha caído unas 40 veces por las 38 primeras siempre caía de espaldas de ahí los daños en la carcasa por la parte de atrás pero bueno, iba cayendo hacia trozos, pero seguía aguantando funcionando perfectamente y ligero hasta que la 39 cayó y golpeó esta esquina de aquí A ver, esta esquina hizo unas rayas que se aprecian aquí, pero que no daban ningún problema La pantalla seguía estando protegida En la caída 40 ya se partió esta zona de aquí y se ve que empezó a entrar lo que calculo yo que sería la humedad ambiental y empezaron las manchitas las manchitas por los laterales y el móvil en general se veía, pero iba perdiendo tonalidad de color La recuperaba, volvía, tal Yo como soy un lumbreras, pues había leído por ahí que poniendo alcohol se podía arreglar los problemas de humedad porque ya que pensaba que era la humedad Pero claro, no me acordaba que es o alcohol isopropílico o alcohol 100% Yo le puse alcohol 96%, el 4% restante supongo que era agua porque en el momento de echarlo empezaron a aparecer zonas fantasma por aquí como diversas capas de colores que iban cambiando de zona una zona oscura que se movía las grietas, lo que era la zona negra, crecieron y todo bien, se seguía viendo el móvil hasta que un día vuelvo a sacarlo del bolsillo y la pantalla aparecía así todo lleno de rayitas que van cambiando de color, muy bonito no puedes ni desbloquear el teléfono, ni pulsar nada Mira, ahora se está apagando Es raro, ¿ves? Sobre tocar la pantalla no reconoce las pulsaciones Aún así, hay unos números cambiando Unos números cambiando, se ve que está medio pulsando la pantalla Pero bueno Y ahora será el momento de apagarlo porque lo he tenido tres días encendido a ver si por milagro Hostia, ¿y ahora cómo se apaga? Si no se ve la pantalla Una putada de los teléfonos de ahora Es que no puedes recuperar los datos Ya que tienes que pulsar en la pantalla para permitir el traslado de datos Si usas USB puedes recuperar algunos No apaga del todo Si usas el USB puedes recuperar algunos datos pero los datos importantes como son aplicaciones y tal básicamente las doy por perdidas Porque es que no hay manera ni de conectar el aparato a un proyector externo Vale, teóricamente ha apagado No apaga ¿Ves? Otro fallo raro Pulsando el botón sin soltar debería apagarlo A no ser que se reinicie Bueno, da igual Ya se ha acabado la batería Bueno, pues quería enseñaros la pantalla Resulta que cuando empezó el problema pues acabé de soltar porque vi el hueco y acabé de soltar la pantalla que va curiosamente pegada con pegamento para aviones y una vez lo conseguí soltar vi que la pantalla tenía un cable Digo, ole pues voy a intentar conectarlo ya que otros móviles los he reparado yo pero es que lo hacen de forma que si quieres acceder a donde está el simple enchufe de la pantalla tienes que desmontar medio móvil y no tornillitos, no plástico termocalentado que lo tienes que termocalentar para soltarlo y con mucho cuidado y por orden como os tires algo acabas rompiéndolo todo y pensé en cambiar la pantalla pero la oferta más barata que he visto son 16 euros en Aliexpress y digo ya cuesta más que el móvil no vale la pena y así es como ha quedado el móvil después de 38, 39 o 40 caídas pero dos años de funcionamiento perfecto cargador USB tipo C que es el mejor que he visto hasta ahora no se suelta como los demás y es una lástima porque ahora me he tenido que comprar una mierda Samsung el Samsung A12 que encima de caro para lo que tiene pues me ha salido con la mitad de memoria ya que en Samsung pagas la marca y en Huawei pagas la calidad lo que no invierte en marca lo invierte en acabados y en potencia pero bueno a ver lo que dura este a este sí que le he puesto funda hasta luego